gente a la casa de mi amigo un corbatita está peleando y no tiene trampera, acá le trae la trampera marcadito hermoso gente, vamos a parar que sale un poquito vamos a pelear, vamos a pelear, marcadito hermoso gente me voy a sacar despacito para poner la trampera ahora cuando firmo un domado en un ratito gente se lo agarre ahora lo firmo bien gente porque si no miren gente el marcadito que la agarre nada gente bro se la puse a la trampera, me alejé que vine para acá vino volando al otro árbol y cayó al toque, se tiró la trampera al toque no la dudó nada gente miren gente pichoncito está marcando, marcó la corbata y iba mal wey mirá mi amigo la coche de prendería tiene un corbata y darme la trampera, darme la trampera le digo sin mentir la gente ni un minuto bro segundo treinta segundos y ya la agarramos no no ¡Gracias!